A partir de este primero de julio se aplicó el segundo aumento escalonado del boleto colectivo interurbano. Uno de los más afectados y que se utiliza muchísimo para quienes vivimos en Carlos Paz es hacia Córdoba Capital. Actualmente ahora el boleto regular está a 125 pesos cuando estaba antes de este aumento el domingo, antes del lunes, estaba a 110 pesos. El servicio diferencial estaba a 120 pesos y ahora pasó a estar a 135 pesos. Esos son algunos de los aumentos más resonantes que nos vamos a sentir mucho malos para los pacientes. Otro de los destinos muy interesados es hacia Tanti. Carlos Paz Tanti antes del primer aumento estaba a 50 pesos y ahora ya está a 65 pesos. A la mala de niños con este último aumento pasó a costar 80 pesos el pasaje de ida. La verdad que se siente muchísimo este aumento en toda la provincia, a nivel nacional, porque es un aumento interurbano. Otro de los aumentos que también se sienten muchísimo es en la empresa Lumasa, el servicio diferencial de Cosquín. Cosquín a la falda está a 100 pesos y de Cosquín a Córdoba a 230 pesos. En la empresa Sarmiento, de Cosquín a Córdoba, 230 pesos. Y de Cosquín a Carlos Paz, 125 pesos. Atrás de la sierra, Cosquín, Córdoba, 230 pesos. Esos son algunos de los aumentos que se dieron a partir de este primero de julio. Recordemos que el primero fue el 11 de junio con el 20% aproximadamente y este segundo aumento escalonado será ahora el primero de julio. ¿Se maneja el colectivo? ¿Está esperando el colectivo? Sí, el colectivo. ¿Hacia dónde va? ¿Todos los días viaja este puente? Hoy. ¿Y le sintió ahora el aumento del colectivo? Sí, le va a estar. ¿Cuánto le sale? Le sale 100 pesos. ¿Y antes no? ¿Y antes viaja todos los meses? No, no. Pero lo mismo cuesta, ¿no? Nosotros habíamos un año también. El urbano en Villa Cairo. Sí, de Cosquín a Carlos. Claro, todo el aumento del tururbano sí o sí le afecta porque se mueve en colectivo. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias, señora. Muy amable. Gracias. ¿Y tenés el boleto estudiantil? Sí, lo tengo. Menos mal, ¿no? Porque vienes peor del aumento... Sí, la verdad que sí. Sí. Es complicado a veces jugar mucho. ¿Viajás todos los días? Sí, la verdad que sí. Viajo todos los días. Por eso, a veces, como de Cico. Pero bueno, tenés el cubierto gratuito, ¿no? Sí, por suerte sí. Por suerte sí. ¿Y lo hablás con alguno de tus compañeros que no lo tengan o todos cuentan con ese chudo? No, no, todos no. Participo del centro estudiantil de Cico y hubo un problema con el boleto de Upaquivo. Hubo algunos compañeros que se anotaron como medio tarde, fuera de la fecha. Tienen que pagar algunos pasajes. Sí, la verdad que sí. Y es complicado. Hay muchos del interior que se les complica. Y no es que no pueden venir a cursarse, sino que no lo pueden pagar, digamos, lo de no. Y algo esencial para estudiar, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí. Acabamos que acaban de sacar el boleto, pero tienen que llevarlo digital, ¿no? Exacto. Menos mal, ¿no? Menos mal. Por ahora todo bien. Bien. Por ahora les sirve, porque justo aumentó este primero de julio. ¿Les viene bien? Por supuesto. ¿Lo tenés a mucho? Normalmente. O es uno por semana. Acordo, vamos. Así que agradecidos a este boleto. Seguro que sí.